Hola a todos y todos. Otro video breve sobre discos que he recibido en los últimos días. El primero que quiero destacar es, bueno esta es una versión original, Animals el disco editado por la banda inglesa Pink Floyd año 1977. Espectacular en mi opinión, uno de los mejores discos que produjo, bueno Roger Waters en particular, pero nunca encontré que sonara bien, entonces me conseguí una edición del 77, el año que fue editado, inglesa, alemana, japonesa, norteamericana. Siempre encontraba que había algo como oscuro ahí en la mezcla de sonido que podría haber, o sea ese disco siempre pensé que podría haber sonado mejor. Y bueno cuando acaba de salir la reedición, no es una reedición, es un remix de Animals que cambia bastante su sonido, si no totalmente. Yo diría que por ejemplo en el lado 1, Pigs on the Wing, que es una canción solo con guitarra y la voz de Roger Waters, ambas están al centro, no se nota mucho la diferencia, pero ya en Docks, cuando pasado la etapa de la guitarra, sola entra la banda, bueno ahí estaba la banda, ahí estaban los teclados, ahí estaba la batería, el bajo, que en el mix original está todo como pegado, como atrás. Tiene que el mix original lo que mantiene siempre es la presencia fuerte de las guitarras en ambos canales, derecho a izquierdo. Pero bueno, no distinguía mucho el bajo a la batería. Bueno, resulta que sí había banda, había bajo, había batería y sobre todo botan en unas notas bajas mucho más potentes. Esto es lo que tiene el remix. ¿Cómo suena? Bueno, suena muchísimo mejor que el mix original. Recordemos que para este disco Pink Floyd sale de Abbey Road, los estudios que eran el top tecnológico de la época en Inglaterra, y arman su propio estudio, y ahí tienen que enfrentarse con equipos nuevos, un estudio que no tenía rodaje, y muchos asignan a esa situación, el que el resultado al final no había sido todo lo bueno que se quería. Ahora, ¿qué es lo que me pasa ahora que escucho como debiera haber sido Animals? Que no dejo de echar de menos un poco esa oscuridad del mix original, con todas sus imperfecciones, pero que para efectos de lo que significaba el contenido del Love of Animals, le daba una atmósfera oscura increíble. Acá no es que la pierda, pero es que el otro le daba algo, un poco lo que ocurre con Tubular Bells de Mike Oldfield. Ustedes saben que todos los instrumentos de ese disco, que es multi-instrumental, los interpretó Mike Oldfield, y lo que hacía era pasar repetidamente la cinta multipista, grabando cada uno de los canales. Lo que al final se tradujo en un disco es que también tiene esta cosa media pegada al final de todos los instrumentos, pero precisamente la magia de ese disco es esa opacidad. Bueno, echo un poquito de menos en el caso de este remix, esa opacidad, pero musicalmente la banda existe. Y para todos quienes son fans de este disco, que es mucha gente, yo diría que este remix es muy recomendado. ¿Qué es lo que tengo yo frente a mí? Es más bien el boxset, que viene con longplay, un CD, un Blu-ray y un DVD, además de un libro muy, muy, muy... se lo voy a mostrar. Y ¿cuál es el único tema? En longplay, los primeros minutos tienen un poquito de scratching, como que estuviera rayado el surco. Esto ya ha sido detectado por mucha gente. Yo ya estoy pidiendo cambiar esta edición. Compré otra en Amazon. Y recomiendo, si van a comprar este set, háganlo en Amazon y no en el sitio de Pink Floyd, porque es 30 dólares más caro y es el mismo set. Y este que me llegó por el sitio Pink Floyd, trae ese problema de ruido. Estoy intentando devolverlo. Compré uno en Amazon que viene impecable. Así es que se los advierto para que lo tengan claro. Este es el sticker del boxset, mejor dicho. Y internamente vienen los tres discos aquí. CD, DVD, Blu-ray y la gráfica. Y el librito es buenísimo. La verdad, el libro es muy bueno. Con toda la gráfica original, fotografías de el chanchito volando sobre la planta de energía, que después se les corta el cable y el chanchito va a parar cerca del aeropuerto para finalmente aterrizar en un campo de un agricultor que los llama preguntando si eran ellos los que estaban buscando un cerdo inflable. Y estaba ahí, botado, sin aire. El boxset, muy recomendable. Hay que tener cuidado con el disco. Depende de la tolerancia de uno de los scratches. No es tanto. Si uno lo lava y tiene una aguja, la verdad, de estas muy, muy delgadas, casi no se nota. Pero no ser una aguja más gruesa o una cartridge moving magnet, no sé cómo funcionará. Otro boxset que me encantó. No lo conocía. Ustedes ubican a John Strummer, el líder de la banda The Clash. Bueno, él, entre el año 99 y el 2002, un año antes de su muerte, en el 2002, hace una banda con Demescaleros, que era una banda inglesa espectacular. Y sacan tres discos, que yo no los conocía, pero eran top, top, top. Que son, aquí los tengo, Rock Art and the X-Ray Style, Streetcore y Global 0000. Este boxset trae los tres discos, dos LPs por cada disco, y además trae un disco con extras. El sonido de esta banda, genial, genial. Yo, la verdad, no los conocía. En la época en que se hicieron famosos, yo estaba cambiando de país, entonces seguramente no me presté atención. Pero, si quieren escuchar un pop de inicios de siglo, con reminiscencias de la New Wave, pero con la fuerza de The Clash, y arreglos muy variados en cada disco, les recomiendo este boxset. Es realmente una joya. Y, para quienes no lo conocen y quieren acceder a este tipo de música, vale su peso. Vale su peso y su precio. Es un boxset bastante grueso. Bueno, aquí los dejo y espero que les haya gustado esta revisión de estos dos boxsets. Que tengan un muy buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!